Alberto Díaz tiene 23 años y muchas ganas de ayudar. Lo hizo con sus vecinos en las calles de Covisa tras el paso de la Dana y ahora ha decidido aparcar la bicicleta con la que realiza la ruta Guadalupe-Covisa para completar los 160 kilómetros caminando sin parar durante 40 horas. Un reto solidario al que podemos sumarnos. Difícil olvidar estas imágenes. La tromba de agua que el pasado 1 de septiembre arrasó Covisa haciendo que algunas familias perdieran absolutamente todo. Alberto Díaz no se quedó de brazos cruzados. Salió entonces a ayudar como pudo y así ha venido a contarlo a la radio. Que el ayuntamiento necesita que estéis preparando camas en el pabellón para habilitarlo para las familias. Y desde el primer momento fuimos a preparar camas, estuvimos pidiendo comida a los vecinos. Al día siguiente ya cuando se calma un poco la cosa, pues los que pudimos, cogimos las palas o lo que tuviese cada uno. Y nos íbamos a las diferentes casas del pueblo, a la que lo necesitase, no le conociésemos de nada, lo que fuese. Íbamos y le ayudábamos. Porque su ayuda no ha quedado ahí. Dicen que las adversidades sacan lo bueno de la gente. Y Desolberto sabe mucho. Tiene 23 años, estudia Ingeniería Informática y dedica su tiempo libre a la bicicleta. El camino entre Guadalupe y Covisa ya lo conoce, pero nunca lo ha realizado así. 160 kilómetros a pie del tirón y sin dormir. Yo necesitaba algo que llamase la atención. Necesito un reto grande con el que pueda llegar a mucha gente y mucha gente se pueda implicar. Porque al final, si yo digo, voy a andar desde Toledo hasta Covisa, pues no voy a conseguir donaciones suficientes para la gente. Tengo que hacer algo que llame la atención. Que diga, si este muchacho va a sufrir tanto, yo voy a aportar mi granito de arena. Guadalupe es el pueblo de su madre y ahí la razón de por qué ha elegido este recorrido. Es consciente de las muchas dificultades que encontrará, pero gana el valor y la ilusión y algún aliciente más. Mi abuela y mi abuelo están súper contentos. Para mí va a ser increíble porque voy a salir con mi abuela allí en la plaza del pueblo, que espero que la pobre mujer esté a las 12 de la noche en la plaza. Seguro que sí. Sí, hombre. Y luego, al llegar voy a tener a mi abuela aquí esperando. Con recaudar un euro para estas personas, para mí habrá sido increíble. Saldrá de la plaza extremeña a la medianoche, entre el 15 y el 16 de octubre. Irá retransmitiendo en vivo a través de redes sociales su hazaña. Y a su llegada a Covisa le esperará una comida benéfica a la que por solo tres euros nos permitirá a los demás aportar nuestra ayuda. Será difícil, pero tenemos claro que lo conseguirá. Ganas no le faltan.